Hola amigos, mirad aquí estoy con una vela de pareja, de unión de pareja, es de miel y canela bueno ya está consumida la parte de la parte de arriba, la parte de la cabeza si os fijáis ha ido llorando y formando una cascada haciendo una pequeña acumulación en la parte de abajo esta vela la ponemos pues para recuperar esa dulzura, esa pasión que se ha ido perdiendo en una relación cuando en un matrimonio, una relación de pareja, cuando llevan muchísimos años pues por regla general cuesta mucho el mantener esa pasión y ese amor del principio entonces pues la ponemos pues para volver a endulzar la pareja como veis es un hombre o una mujer que están abrazados yo he añadido aquí un lacito con un corazón y bueno si os fijáis pues por la parte de ella ha ido llorando está haciendo una buena limpieza mirad aquí tengo, hemos puesto miel, ya por si la vela la tiene pero bueno vamos a endulzar aún más y aquí unas poquitas de hierbas que pongo siempre de mi huerto bueno huerto, mis plantas habéis visto que bonito la cascada que hace bueno pues a ver como acaban y ya os iré informando y ya os iré informando